La vida de ti, mi amor maritano, tengo gracia por ti. Si te sientes solo, te amo con ti. Si te sientes triste, te alegras, tu madre me siente que todos somos un frío y un gran amor. Cantemos al amor a nuestro Dios, cantemos al amor a nuestro Dios, cantemos al amor a nuestro Dios. Cantemos al amor a nuestro Dios, cantemos al amor a nuestro Dios. Cantemos al amor, que la vida sale de ti. Siento a mi mano y de borracha por ti ¿Qué tal, hermano? Me gustó a salir de ti Ven como mi mano y de borracha por ti Si te sientes solo en acartar Si te sientes triste, te alegrará Si te sientes que en todos nosotros contigo estando Cantemos la hermosa, nuestro Dios Cantemos la hermosa, Señor Jehová Cantemos la hermosa, Señor, la hermosa Amén Cantemos juntos algo que al Señor le agrada Hermanos, y de esto se agrada, nuestro Dios El apóstol Pablo decía, lo ruego por la misericordia de Dios Que presenté nuestros cuerpos en sacrificio ¿Cómo? Vivo Vivo, agradable y santo a todopoderoso Voy a invitarle a nuestro hermano